¡Drago! 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 ¡Money! Sí o no, sí o no, sí o no Déjenlo ahí No, no, fuera A mí esa sí me había gustado Voy a dejar el correo abierto en el teléfono Para estar bien pendiente De cuando me manden la beta Irme corriendo como niño pequeño Nada más me llegó un correo que dice que he perdido mensajes en Discord ¡Increíble! Ok, vámonos al siguiente Maybe Ya vi un maybe por ahí Tú ya me quedaste muy bien, carnal La siguiente Esta como que Un poco pudorosa ¿Sí? ¿Cómo que sí? A ver, vamos a quitarle el uniforme A ver, vamos a quitarle el uniforme Es que no, no hay nada, güey Nada, no puedes ver nada Este no No, no, fuera, fuera Los que dijeron que sí están locos No puedes ver nada ¿Cómo puedes saber si está bueno el culipán y yo no? No, no, fuera, fuera, fuera Esta yo la descarto por ustedes No se preocupen Satana A ver, ¿qué dicen de Satana? ¡Uf! ¿Así? Así sí, ¿eh? ¿Así? ¿De esa pose? Sí Sí, sí, sí Así no mola Pero así sí mola Sí, ¿verdad? Sí, sí Estuvo bueno Eso estuvo bueno Satana ¿Primera finalista, amigos? Primera Primera ¿Hay más is que no en el chat? Perfecto Vámonos por el siguiente ¿Cuasuar? ¿Cuasar? Yo creo que también pasa, ¿eh? ¿Sin pedos? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? ¿No? ¿No pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo digo que sí Guacana ¿Sí? ¿Hay más is que no? Ok, también pasa Me dijeron que Satana Sin uniforme A ver Con uniforme También está muy chiquimami A ver Está más complicado A mí me gusta más Con el uniforme ¿Qué dicen? ¿Uniforme o sin uniforme? ¿Qué dicen? A mí me gusta más Con el uniforme ¿Sí? ¿Les gustó más esto? Más o menos Sí Ya cásate Me voy a casar Con Satana mañana ¿Sí? Con uniforme A mí me gustó más Con uniforme ¿Con uniforme? ¿Con? Ok Quedamos con uniforme Pila Ya habíamos visto Que pila ve Pues la verdad No, no Fuera 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 Descartada 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 Gila A ver Vamos a ver A Gila sin uniforme No Fuera Con uniforme Con uniforme No No Tú sí Tú sí Gila Eres el único Eres el único Que apuesto que sí Tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo no la calificaría Para los mejores Colipandis Universal Ojo con Clea Cuidado No Yo tampoco Yo no No le veo Yo no le veo Fuera ¿A quiénes llevamos? Satana Eh Quasar ¿Y quién más va? ¿Nomás sillas dos? Gila te rompe el martillo Caparazona sombría No Yo creo que no Yo creo que no A mí todavía no me mandan la beta Me están pasando de verga No La verdad No Fuera 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 Ojo Esta Pero esta es de velocidad No Ojo Nada Esta ya me ha emocionado Esa sí la conozco La investigué para una tarea Ok Vamos a ver a Supergiganta ¿Qué dice? Yo diría que sí En plan se ve bien Yo diría que sí Más o menos Más o menos Más o menos ¿No? ¿Sí o no? ¿No? No pasa No pasa No pasa No pasa Jodín Tampoco pasa Medianoche Aquí ya todos Babeando Ya sé Ya tenía el top De los mejores traseros del juego Es que ni siquiera se puede ver Güey Qué envidiosa No comparte Como Ned Marble Que no me comparte la beta Viendo culipandis Ya era hora de ver culipandis Mientras esperamos la beta ¿Se le mueve el cabello rápido? ¿Creen que me deje ver? No No me deja ver A ver Vamos a ponerle el uniforme Oh, sí, ¿eh? Sí, sí Medianoche Sí Sí, sí Medianoche Sí, ¿eh? Sí, sí, sí Medianoche Sí pasa La neta Sí, sí pasa Sí pasa Tranquilamente Sí pasa Medianoche Ok, medusilla Medusilla Sin uniforme A ver ¿Qué dicen? Sí, con el nuevo Sí pasa Doña Pelos ¿No te convence? A mí sí Vamos a dejarla como imposible candidata Que pase a la final A mí sí me late A mí sí me late Vamos a ver a Morgan de Fafa Ah, pinche Morgan de Fafa Fuera Descalificada Y de abajo de esa falda De tener un perro Pasamos directamente A Capitabla Vamos a verla Sin uniforme Creo que esta era Sin uniforme A ver, a ver Sin uniforme La Capitabla ¿Qué dicen? ¿Sin uniforme Sí o no? Ok, Capitana pasa Vamos a ponerle Otro uniforme Este uniforme ¿Qué dicen? ¿Con este uniforme Pasa o no pasa? Está súper censurada ¿Este sí o no? Este no, ¿verdad? A mí Se me hace que se ve mejor Pero no No siento que Pueda competir En este top Con este uniforme Con este menos Con este Pobrecita No le hicieron ningún favor ¿Y ahora con este? Creo que no, eh Creo que el mejor Es sin uniforme ¿Qué dicen? Yo creo que el mejor Es sin uniforme ¿Sí? ¿Les gustó con el Dengue? ¿Sí? Parece espalda Tiene algo A mí me gustó más Sin uniforme Con este Se ve Es que tampoco Pero tiene ¿Sabes? Tiene algo que Sí Con uniforme De la Capitana Es el mejor El Dengue Este es el mejor Uniforme De Capitana Marvel Silver Surfer Bueno Ustedes les gustan Los traseros masculinos ¿Ese trasero Les gusta? ¿Ese les gusta? Va a ganar Silver Surfer Por favoritismo Y ya nomás Nos queda Fénix Vamos a ver A Fénix Sin uniforme Nada Nada Muy censura Mucha censura No se puede ver nada Thor gordo Puro popó Uf ¿Sí? Así sin uniforme Pero ni siquiera se ve nada Amigos ¿Qué pasa? ¿Cómo? A ver Con el de X-Men Red Aquí ya cambia Aquí ya cambia Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí pasa Aquí sí pasa Y con el último uniforme No se ve mucho Esa hasta que ataca Se le ve algo Pero Con el uniforme De X-Men Red Sí pasa Con este sí pasa Los comentarios Son increíbles Ok Entonces Recapitulando Para poner A la ganadora Definitiva A la ganadora Definitiva Déjenme las equipo Luego se me va a olvidar Quita estos uniformes A ver Dijimos que Esta sí Dijimos que Capitana Sin uniforme También Vamos a empezar A hacer las eliminatorias Creo que acabo De quitar A la Fénix Fénix ya ni está aquí Ya la cagué Medusa Dijimos que sí ¿Quién más? Capitana Capitana ya está Toro Gordo Lunes No, todavía no llegamos A esa Gin es detonación Sí, ya se cambió Detonación En Universal No pasa Detonación Sí, entonces La descartamos Medianoche Dijimos que sí ¿Quién más? ¿Quién más? Morgan Pero Morgan no No se puede ver nada De Morgan, bro Esta Morgan queda descartada Porque no enseña nada Satana Satana Tienes razón Satana 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 ¿Quién más nos falta? Claro que sí Kri Kridaku Kridaku ¿Cómo estás? Nada No me llega la beta ¿Pero qué pasa? Medianoche gana Crece en Strange Quasar No la hemos puesto Quasar Creo que serían todas Creo que ya son todas Las que habíamos pedido En teoría eran 6 Pero bueno Phoenix hace detonante Así que no vale A ver Entonces Para terminar Una nueva ronda rápida En plan Deciden rápido Medianoche Sí O sea La neta Está potente Capitana Yo creo que Al lado de Medianoche No Medusa Yo creo que sí Vea Medusa Medusa sí Se la sigue rifando Medusa sí Se la sigue rifando A mi parecer Quasar también Sin duda Y Satana Yo descartaría A Capitana Marvel Tenemos que descartar A dos más Las dos más votadas Salen fuera Las dos más votadas Salen fuera Y nos quedamos Con las tres Con las tres Las tres que queden Muchas gracias Darío Bro Gracias por la donación Te mando un gran saludo Bro Gracias por apoyar el canal F por los cristales De la misión de Pika Tienes toda la razón Marvel Marvel Capitcapi Capitcapi Satana ¿Votaron por Satana? Ojo No Voten por las dos Que se van Las dos que se van Medusa Están votando por Medusa Debería de mandarles Un enlace para que votaran Sería más divertido Porque así no entiendo Ni qué verga ¿Por qué votan por Silver Surfer? Si no está aquí Silver Surfer Capitana y Medusa Es lo que estoy viendo Más ahí Capitana y Medusa Quedan fuera Capitana y Medusa Quedan fuera Y nos quedaríamos con Satana Medianoche Y Quasar Como los mejores Culipandis de la clase Detonación Ya el top Número 1 Top Número 2 Y top Número 3 Ustedes se los inventan Ese sería el top De los mejores Decidido por ustedes Entonces Pues bueno Ya saben qué pedo Ya saben qué pedo Ustedes ya votaron Se decidió Y aquí vamos a dejar El primer video De los mejores Culipandis De la clase Universal Así que Vámonos Dejen su like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Que les gusta ver Culipandis de videojuegos Fin de la transmisión